Un hombre de 20 años de edad mató a su pareja por diferencias del momento. La mujer de 22 años falleció en el acto tras los dos golpes en la cabeza que le propinó el asesino, que luego se quitó la vida. Él tiene 20 años, ella 22, estaba caída detrás de la casa, de una vivienda de Mevira, ahí en Mendoza, Mendoza Chico. Bueno, con el resultado de que cerca de ella estaba un hierro importante, una pieza de una caja de cambio. Ella tenía importantes lesiones en la cabeza, que la autopsia ahora dio que tenía un quimioto de cráneo. Está claro que ella muere por el golpe en el cráneo y él muere por suspensión. Los jóvenes vivían hacia al menos cuatro años en concubinato, junto a la familia del hombre, en la localidad de Mendoza Chico, interior del departamento de Florida. Recibían medicamentos por problemas psicológicos, cosa que también lo hacían los otros miembros de la familia que vivían con ellos. Los dos padecían algún problema psiquiátrico, tomaban medicación. La familia de él, también todos tenían algún problema, tenían algún problema de vecindad por esas razones. No tenían denuncias entre ellos, no había ningún hecho ni denuncia, ni ninguna acción de violencia doméstica. Sí había una denuncia de ella como menor con 15 años contra su padre en La Cruz, en el año 2013, y había una denuncia de él como víctima también de violencia doméstica con su familia en Mendoza. Vivían con la madre de él, es la casa de la familia del muchacho. Vivían con, vivían, había varias personas vivían ahí, algunos hermanos también, y creo que una hermana con hijos también convivía en esa fila. Ellos no tenían hijos, cuatro años de, la pareja tenía cuatro años de convivencia. En lo que va del año 2019, en el departamento de Florida, se han registrado tres femicidios. El país cuenta hoy con 20 homicidios de mujeres en contexto domiciliario, 17 de ellos serían femicidios.